¡Wow! ¡Ya estoy llorando! ¡Ay, gracias! Gracias, te amo. Siempre, siempre he hablado lo tanto que significa para mí ser latina. Pero específicamente, el orgullo que me da ser mexicana... Es otra cosa. Ser mexicana no nomás me inspira mi música. Pero más que nada, me inspira mi manera de trabajar, mi manera de amar. Mi sangre mexicana es todo para mí. Es parte del sangre que corre por mis venas. No cambia la historia de mi apellido, Gómez, que para mí es un orgullo poder llevar en cada escenario, en cada plataforma, en cada oportunidad. Entonces, gracias a toda mi gente de México. ¡Que viva México!